Bueno, lo primero, mis amores, es que yo en Norma Click, en la sesión, en el perfil de la profe Jennifer, ya les dejé la actividad, no es un pantallazo de UcaPlay, lo ideal es que lo hagan, si ya lo hicieron, pues todo bien, si no, pues si quieren, en los últimos 10 minutos, que antes de terminar la hora de clase, lo podemos hacer, listo. Bueno, es muy sencillo, realmente no creo que se tarden más de 5 minutos, y lo que tienen que hacer es, esa actividad, un pantallacito de esa actividad, y lo suben a la plataforma, ¿no? Entonces, bien muchachos. Ahí, para que no se les olvide, hay plazo de hacerlo, hay plazo de hacerlo hasta hoy a las 11 y 59 de la noche, ¿estamos? ¿Ya claro? Sí, sí, señor propio. Entonces, si quieren, van a ir al Norma Click, para que no se les olvide, si lo quieren hacer, mientras yo voy explicando cosas, porque suele pasar, suele pasar que se les vaya olvidando, y esa es la primera nota de la evidencia. ¿Listo? Bueno, ¿qué habíamos quedado en la clase anterior, muchachos? Pues terminamos hablando del gen egoísta, por ejemplo. Ok, lo que pasa es que estamos hablando acerca de, tal vez, si los genes pueden tener algún tipo de inteligencia, ¿no? Para eso, necesitamos remitirnos a nuestro buen amigo, el SARS-CoV-2, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Pues es un virus que está intentando sobrevivir. Interesante esa definición, muy bien. ¿Será que están intentando sobrevivir? ¿Será que no? Esa es una cuestión muy importante, porque entonces pareciera que fuese un ser vivo. Entonces, cuando nosotros, recuerden que nosotros lo que vamos a hablar va a ser de la biotecnología como tal, ¿sí? En ese momento de la biotecnología, pues tenemos que hablar, obviamente, también de procesos históricos. Pero entonces vamos a mirar cosas actuales y después nos vamos a devolver un poquitín en el tiempo. ¿Listo? Entonces, acá podemos también resolver algunas dudas de lo que está pasando en este preciso momento respecto al funcionamiento del virus, a la forma de propagación, las nuevas cepas y su posible solución a partir de vacunas, que es lo que hacen las vacunas, ¿sí? Entonces, lo primero es que este virus, que se llama el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad, llamada COVID-19, tiene un material genético específico. ¿Qué tipo de material genético tiene? Ahí está la imagen. ARN. Listo, muy bien. ARN, venga y abrimos esta imagen, la ponemos en otra pestañita para que se vea más grande. Listo. ARN, muy bien. Entonces, ¿cómo va a tener ARN? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué ventajas, desventajas? ¿Qué puede pasar? ¿Qué se transporta más rápido, profeno? Listo, puede transferirse mucho más rápido. Si fuera ADN, pues sería un proceso mucho más complejo por la doble cadena. Recuerden que el ARN solo tiene una cadenita, ¿cierto? De material genético. ¿Y por qué se podría transportar más rápido? ¿En qué sentido? Pues al contagiar la célula, ¿no? ¿Cómo la contagia? ¿Cómo funciona? Pues no sé si este virus funciona así. Pero, por ejemplo, en otros, tú nos habías dicho que él se introducía y le cortaba algo a las células. Si no estoy mal, con algo que apareció en las tijeras, creo que se llama helicasa. Y después empezaba a replicar material genético y cuando la célula ya no, no, como que no podía estar más infectada, estallaba. Excelente, excelente. Lo de la helicasa. Eso va a ser muy importante porque la helicasa es la que abre el ADN. ¿Listo? Rojas. Sin importar que se repita. Que era que también estaba en busca de ribosomas, ya que los ribosomas son los que tienen la proteína. Y el virus pues no se puede reproducir porque no tiene ribosomas. Entonces necesita de una célula para que pueda reproducir. Muy bien, excelente. Eso es un complemento muy bueno de lo que decía Jiménez, ¿no? Entonces, primero, la helicasa va a ser muy importante porque la helicasa es la que abre la cadena de ADN en nuestro núcleo. Y lo otro es que, bueno, este virus, principalmente, como decía Rojas, también se va a centrar mucho en los ribosomas. Y va a ser mucho más fácil que los ribosomas lo copien. Porque los ribosomas copian la información del ADN desde el ARN. ¿Sí? El ARN. Recuerden, el ADN son como nuestros planos. Pero quien copia esos planos para llevarlos al ribosoma y que se construyan las cosas son los ribosomas, ¿cierto? Con el ARN. El ARN es el que lo está copiando. Y si tenemos un virus de ARN, pues se puede acoplar, se puede pegar muy fácilmente al ARN mensajero de los ribosomas y empezar a producir cápsulas de virus. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos un poco del gen egoísta, esta cuestión del gen egoísta nos lleva a pensar si realmente los genes pueden tener algún tipo de pensamiento, de inteligencia de forma adaptativa que le permita sobrevivir. Porque a simple vista pareciera que sí. O sea, que este virus se está regando por todo el mundo. Y no solo este virus, sino pues el funcionamiento en general de todos los virus se riega por el universo, por el mundo y permite, ¿cierto? Que haya como diversas formas de adaptación o de reproducción en los otros organismos. Para eso obviamente tiene que infectar, sí o sí. Entonces, eso implica también que tenga ARN varias cositas además. ¿Qué pasará con esta cuestión de que tenga ARN? Algo que está complicando la situación un poco actualmente. ¿Que puede mutar? Exactamente. Muta mucho más fácil. Porque el ADN puede mutar, pero el ARN muta muchísimo más fácil. Es mucho más fácil para que mute. ¿Sí? Entonces, eso, sin duda alguna, lo que va a hacer es generar nuevas cepas del virus. Lo que va a hacer es generar nuevas formas de transformación. Por ejemplo, se supone, y bueno, hay varias teorías de la aparición de este virus. ¿Cuáles son las principales que ustedes conocen? Bueno, pues la más famosa. Quieren que pueda morciélago. Exacto. Listo. La más reconocida es la del morciélago. O que estaban... Pues yo miré eso, no sé qué tan real sea, pero pues puede ser verdad por lo que decían. Que era porque estaban... O sea, el virus ya lo habían intentado experimentar, ya estaban tratando con el laboratorio en China. Y pues hubo un mal control. Y por eso fue que se contagió el humano. Pero por los avances que ya habían estudiado, fue que la vacuna, entre comillas, se pudo hacer un poco más rápido. Ok. Listo. ¿Qué más? Bien, profesor. No, bien, melo. Melín, melín. A ver, por acá. Culpa de Bill Gates. Bueno, hay varias... Muy bien, hay varias teorías. Y que algunas tienen certezas. Lo que es cierto es que el primer caso que se detectó estaba muy ligado a una tienda de animales, de venta ilegal de animales. El primer caso reportado está realmente muy ligado a una serpiente. Se dice que pudo haber sido por una serpiente que el virus se pasó. Otra teoría dice que puede ser por los murciélagos. ¿Por qué aparece esa teoría? Pues porque los murciélagos tienen, digamos que, al igual que los ratones, una similitud genética entre nosotros también. Bien, ¿no? El primer caso fue el 31 de diciembre de 2019. No, fue en noviembre, a finales de noviembre del 2019. Fue el primer caso detectado. Para diciembre de 2019 ya varios lugares, bueno, China ya estaba en una crisis tremenda. Para enero, Europa ya estaba golpeado. Para febrero, Estados Unidos. Para marzo, el resto del mundo. O sea, Latinoamérica. Para marzo llegó Estados Unidos y como a los dos días Brasil y al día llegó una mujer de 19 años a Bogotá. Exacto. Con positivo. Ahora, digamos que en todos los casos, en todos, de pronto tal vez en el caso uno no, pero pues puede pasar también. El virus ya estaba muy disperso y acá Colombia seguramente ya había llegado, solo que no se había hecho el seguimiento adecuado. ¿Sí? Seguramente. Entonces, digamos que hacer ese control también es muy difícil porque el virus no se ve. Y tú puedes llevarlo en tu cuerpo sin necesidad de desarrollar, sin necesidad de desarrollar la enfermedad. Pero lo puedes estar transportando, ¿no? Lo puedes estar transportando. Entonces, digamos que eso va a ser fundamental para entender que pues controlar de cierta manera el virus, pues va a ser muy difícil. ¿Sí? Hacer una forma de control del virus termina siendo algo muy, muy complejo. Dice, profe, ¿por qué los países no cerraron los aeropuertos en ese momento? Bueno, hay que entender algo y es que cerrar un aeropuerto implica demasiadas cosas. El mundo, y para esto quiero que entendamos cómo funciona también el virus en términos culturales. Entonces, ustedes dirán, uy, ¿cómo así, profe, culturales? Si el virus no se hubiera dispersado tanto, yo creo que estoy diciendo, el virus no se hubiera dispersado tanto si no tuviéramos una economía capitalista y neoliberal. Razón por la cual las grandes potencias, que son neoliberales y capitalistas, son las que tuvieron el peor impacto en este momento. Estados Unidos es quien tiene el peor impacto. Yo ya les mostré la página de COVID Visualizer, ¿o no se las he mostrado? Sí, 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 profe. Sí, profe. Vamos a volver a la misma. Quiero que volvamos a la misma. Para ver, en términos de colorcitos, el tema rojo es que un país está más jodido que otro. Y quiero que demos una vuelta al mundo. A ver. No, quítate tú. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros miramos así. Ha bajado mucho. Hace un año exacto, pues, casi que todo el planeta parecía como Estados Unidos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en los próximos años va a disminuir mucho o va a tender a desaparecer el virus. Sin embargo, puede haber un rebrote. ¿Qué fue lo que hizo que rápidamente este virus se dispersara? Y son las relaciones capitalistas. El humano siempre está migrando a ese fenómeno que aparece en 1492. Lo vamos a llamar la globalización. ¿Qué pasó en 1492? Hola. Amigos. El descubrimiento de América. Bueno, digamos que América ya había sido descubierta tiempo atrás. Pero fue la llegada de Cristóbal Colón y sus amigos españoles al territorio americano. ¿Cierto? Entonces, muy importante. Con ese proceso que hace Cristóbal Colón, empieza la globalización. Y no para. No ha parado y no va a parar. Procesos de globalización tales como que nosotros nos podamos conectar en este momento en clase gracias a una red inalámbrica llamada la Internet. Eso es globalización. Eso es globalización. Nosotros a partir del Internet podemos, entre comillas, viajar a otros lugares, por ejemplo, por Google Maps. ¿Cierto? Y ver cómo son ciertas zonas del mundo, muchachos. ¿Sí? Cómo son ciertas zonas del mundo. Y eso no lo va a permitir la globalización actual. Sin embargo, en términos de un virus, cualquier virus respiratorio, e incluso otros virus, es el medio perfecto para que ellos puedan reproducirse. Porque es que miren lo que pasó. O sea, estamos hablando desde noviembre de 2019. Diciembre, enero, febrero. Y en marzo, más o menos en marzo que 13 diría yo, fue cuando nos dijeron como que ya no podíamos volver nunca más. Que ya había, estaba muy distribuido el virus en todo el mundo. Entonces, eso se permitió porque los aeropuertos principalmente no cerraron, porque las fronteras no cerraron. Ahora, la cuestión es, ¿qué hubiese pasado si hubieran cerrado de un momento a otro? La economía se hubiese visto detectada, ¿no? Mucho más, claro que sí. Ah, bueno, mire lo que dice Juli también. Debido a la economía, no se podían frenar todo así de tope. Una caída económica. Que igual se dio. Pero ojo, esto no se dio para todos los países. ¿Ustedes saben qué relación hay entre el virus, la cuarentena y la reforma tributaria que presentó el gobierno que generó un paro nacional? ¿Será que hay alguna relación o no? ¿Ustedes qué creen? Hola, amigos. Ah, bueno, por acá me están escribiendo. Creo que Juli dice, claro. Sí, pero ¿cuál? Todas generan muertes. Bueno, muy bien. De pronto, profe. Ay, perdón, no sé escribir. Listo. Mira, mi amor, vamos a ver lo siguiente. Lo que pasa es que Colombia es un país que tiene mucho dinero, tiene muchos ingresos. Y como le decía ayer a sus homólogos de décimo B. Es un país que si no fuera por el narcotráfico realmente estaría mucho más sumido en la pobreza de lo que está ahorita. Miren eso tan importante que dice Sofía Espinosa con lo de subir el impuesto a las funerarias. Digamos que eso en cierta medida, entre comillas, es necesario en términos de que se aumenta el trabajo y por tanto eso implica más espacio y más administración y más gestión, por tanto más impuestos. Digamos que por ahí no hay problema. La cuestión es que aparece una reforma tributaria que genera un paro nacional. El país no es un país pobre, sino que es un país corrupto. Es decir, todas las riquezas que tiene se están filtrando para intereses muy particulares. Entonces, en ese escenario de pandemia a Colombia, o bueno, no le tocaba porque el país tiene mucho dinero, pero por la corrupción se pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Pero el Banco Mundial, que está dirigido principalmente por 12 personas de Israel, muchos de ellos, le dieron el préstamo a Colombia con una condición. Que hiciera una reforma tributaria para que ellos tuvieran la garantía de que ese dinero sí se va a devolver y que lo que se saque de esa reforma tributaria, ¿cierto? Se le va a retribuir al Fondo Monetario Internacional. Razón por la cual, a partir de un virus que genera una crisis económica dentro de un país, hace que se pida un dinero al Fondo Monetario Internacional y al Fondo Monetario Internacional le dice, listo, todo bien, yo se lo presto. Pero, usted tiene que hacer una reforma tributaria. Y entonces, miren lo que pasa, ¿sí? Se genera un choque a partir de algo biológico. Es decir, el virus nos devuelve a sentirnos otra vez humanos, a sentirnos seres vivos, porque antes estábamos como un poco distantes de esa idea de ser vivo. Pero, oh, no, somos humanos, no nos va a poder pasar nada. Y miren, un simple virus, un virus que es tan sencillo de eliminar afuera del cuerpo, pero que dentro del cuerpo se vuelve tan tremendo, genera incluso a gran escala culturalmente una avalancha política, una avalancha de manifestaciones, de indignación. Acá no vamos a hablar si estamos o no de acuerdo. Lo que estamos hablando es qué es lo que pasó y por qué pasó. O sea, no es que la reforma tributaria haya surgido, porque sí, obviamente tiene que ver con planteamientos neoliberales, porque el Fondo Monetario Internacional, pues, es altamente neoliberal. Pero también tenemos que reconocer que a partir de un virus todas las dinámicas mundiales fueron cambiando y se tuvieron que transformar para, desde nuestras casas, llegar a un mundo cada vez más globalizado. Entonces, bueno, voy a responder a una cosa y les voy a hablar de las otras teorías que existen de la aparición del virus y vamos a ver qué probabilidad hay o no. ¿Listo? Proveemos que Uke ya había presentado dos o tres reformas tributarias, no recuerdo bien, antes la que causó el paro. Claro, en el 2019 había una para llenar el hueco que genera la corrupción, ¿no? Pero pues igual de eso no sabemos que probablemente no pueda llegar a servir por la cuestión de malversación de fondos o de corrupción también. Obligatoriamente cada gobernador debe presentar una reforma tributaria, pero en este caso nuestro mejor presidente no tomó en cuenta que estamos en una pandemia que nos afecta absolutamente a todos. Claro, lo que pasa es que si tú hablas con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional, no hay opción, ¿sí? No hay opción, o sea, tienes que hacer lo que ellos digan, si ellos te van a prestar dinero, pues tienes que hacerlo. Acá no estamos defendiendo a nadie, obviamente, porque el manejo gubernamental ha sido nefasto, ¿sí? De eso no hay duda, ha sido nefasto, pero sí es importante reconocer que hay algo más arriba del gobierno de nosotros y es el Fondo Monetario Internacional quien genera dinámicas. Ahora, eso del Fondo Monetario Internacional no se separa de la idea que nos tiene acá convocados en nuestra clase de biología y es las vacunas. O sea, las vacunas también están en una lógica de consumo. Las vacunas también están en una lógica no solo de, ay, sí, vamos a ayudar a la humanidad y ya, no. Bueno, ahorita vamos a ver un poco, un panorama de cómo estas vacunas están funcionando para este virus y luego vamos a hacer un retorno a, digamos que a las formas en las cuales empezaron a generarse estos procesos desde la salud. Chicos, recomendación, recomendación, ayer me vi una película muy concurrida, o sea, por fin me la pude ver, que se llama El olvido, ¿qué seremos? ¿Alguien ya se la vio? Sí, yo, profe. ¿Quién? Espera que no me sale el nombre acá. Espinosa. Sofí, ¿qué piensas de la película? ¿Ya conocías la historia de Héctor Abad Gómez? ¿O la descubriste con la película? No, no, no señor, no conocía nada sobre él, entonces pues mi papá antes de comenzar a ver la película me lo explicó más o menos. Ok, veémoslo. Y me pareció en unos momentos como que sin censura, pero siento que en otros momentos, aunque no conozco la historia muy bien, tenía como censura, lo diría yo. Como que ocultaban a veces como que ciertas cosas. Pero sí abrigué la historia tanto del doctor como del hijo, y me pareció muy bonita la película. Muy bien, excelente. ¿Por qué lo toco específicamente en este momento? Lo que pasa es que el señor Héctor Abad Gómez fue un médico de acá, de Medellín, de la Universidad de Antioquia, muy reconocido por sus prácticas sociales, comunitarias, ¿no? Lo tacharon de, los de izquierda lo tachaban de facho, los de derecha lo trataban de izquierda, de comunista. Al fin de cuentas, a él lo terminan matando. Pero lo importante de este señor, que es una gran película a nivel actoral de todos, es muy bueno. Lo importante de esta película, o más allá de la película, es de este señor como sujeto. Yo ya conocía la historia de Héctor Abad Gómez, años atrás, también. Obviamente, pues yo no había nacido cuando él lo mataron. Lo mataron en el 87, yo nací en el 92. Él fue el primero, muchachos, en Colombia, que habló de salud pública. Y eso es importantísimo, porque es que antes no existía la salud pública en Colombia. Y la salud pública, es que antes se creía que la salud pública era solo el tema del hospital, ¿sí? O sea, la cuestión del salud era el tema del hospital. Pero obviamente él fue en Colombia el primero que habló de eso, salud pública. Porque en otros países ya se manejaba, en Estados Unidos pues ya había unas políticas muy buenas de salud. Por ejemplo, el hambre es un problema de salud. Acá las vacunas llegaron muy tarde en Colombia. Entonces miremos que el tema de la política, ¿qué es la política? La política es la gestión. La política es la gestión de las formas de relación entre los humanos, es decir, de lo político. Lo político son las formas de poder que sean entre los humanos y la política es la gestión de esas formas de poder. ¿Estamos? Entonces, miren que la salud, así como estos virus que están, como este virus principalmente que está llegando hasta acá, nos está generando diversas transformaciones sí o sí, ¿sí? Que se van dando. Entonces, digamos que recomendadísimo ver esa película, no olvido que tenemos, también es un libro. Es un buen texto para que lo puedan leer, ¿sí? Y puedan, digamos que, conocer un poco de la historia de la salud pública en Colombia, ¿sí? Bien, ahora, vamos a ver que, ah bueno, va a leer esto que me escribió acá Juli. Las políticas neoliberales nos han hecho avanzar de cierta forma, sin embargo, al impedir o hasta casi anular la intervención del Estado, claramente buscan exclusivamente su expansión y beneficio, sacrificio, sacrificando nuestro bienestar como sociedad. Esto es muy importante porque ellos están involucrados en las formas de gestión gubernamental, ¿sí? Ya les explico ahorita qué es el neoliberalismo, para entender cómo surgen las vacunas. Nos volvemos a conectar.